Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. En Yopal se desarrolló la cuarta jornada nacional de vacunación. Miles de personas participaron en el simulacro nacional de evacuación en Tunja. Instaladas 22 cámaras de seguridad en zona urbana y rural del municipio de Paz de Ariporo. El hospital local de Tunja podría ser universitario. La Administración Municipal de Yopal se convierte en un aliado estratégico para proyectos de emprenderismo. Se realizó el encuentro de convivencia escolar en Tunja. La Escuela de Llaneridad de Artes y Oficios busca preservar el patrimonio cultural de la Orinoquía. Suspendido provincialmente por un mes el alcalde del municipio de Tensa por presunta participación en política. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de alarmas comunitarias de Yopal. Y en deportes heroínas de Tunja se coronó campeón del décimo campeonato nacional de microfútbol. El municipio de La Salina se beneficiará con una nueva y moderna plaza de mercado. Del 7 al 11 de octubre estará abierta la convocatoria para acceder al proyecto de vivienda de interés social Las Mariselas. TVNoticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. En el Centro de Desarrollo Infantil Luz del Mañana de Yopal se realizó el lanzamiento de la Cuarta Jornada Nacional de Vacunación. El evento contó con la presencia del secretario de Salud Municipal, Juana Maya, la referente del PAI departamental María Nieves Díaz, profesionales de la salud, padres de familia, niños y niñas de la capital casanareña que se pusieron al día con las vacunas. En el evento también se prestó el servicio de aplicación de flúor para el cuidado dental. Fueron cerca de 15 puntos de vacunación que estuvieron disponibles en toda la ciudad, congregando a cientos de personas con el objetivo de hacerle frente a la enfermedad, porque la vacunación es un gesto de amor. TVNoticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Tunja dio a conocer los resultados positivos que tuvo el Simulacro Nacional de Evacuación que se adelantó en la ciudad, teniendo como referencia el sismo, ya que de este evento se podrían presentar diferentes emergencias. La respuesta de los ciudadanos fue muy interesante. Varios ejercicios se hicieron en diferentes partes de la ciudad donde las personas evacuaron de manera adecuada. Dentro del edificio municipal se realizó un simulacro por incendio estructural en el tercer piso, el cual requirió apoyo de la Brigada de la Alcaldía y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja. De esta manera, del edificio de la Alcaldía Municipal fueron evacuadas cerca de 353 personas. Otras instituciones que se vincularon al simulacro de evacuación fueron las instituciones educativas, médicas, empresas públicas y privadas y la ciudadanía en general. Para este 2019, el reporte de evacuación fue de 32.025 personas, a comparación del año anterior, 2018, que tuvo una evacuación de 30.825 personas, lo que demuestra que hubo un aumento significativo. La Administración Departamental de Casanare continúa trabajando por un departamento más seguro. Por este motivo, en el municipio de Paz de Ariporo se instalaron 22 cámaras de seguridad en el sector urbano y rural. Gracias al convenio interadministrativo, que reunió cerca de 2.000 millones de pesos, lo cual generó cerca de 7 empleos directos y 17 indirectos. Esto es uno de los municipios que el señor gobernador, en su programa de vigilancia, inteligencia o inteligente o vigilancia, con cámaras se implementó por el departamento. Se logra este proyecto, donde se colocan 22 puntos fijos de cámaras, pero que nos ayuda a la videovigilancia en todas las entradas y salidas del municipio de Paz de Ariporo. Este sistema de vigilancia, que gracias al convenio firmado entre la gobernación y el municipio, está funcionando hace más de dos meses en nuestro municipio, ha permitido esclarecer situaciones como el secuestro del ganadero Iván Ronaldo Vargas, que en el sitio exacto, en la hora exacta, se pudo determinar placa del vehículo y la salida que tuvieron de la finca, como también con la vigilancia que teníamos nosotros, se esclareció un homicidio en cuestión de menos de 24 horas y se puso en recaudo a la persona que causó esta situación. Esas y otras conductas han permitido a nuestra Policía Nacional y al Ejército Nacional poder tener una cobertura y una vigilancia para mejorar la convivencia y la seguridad de todos los payaripureños. Es importantísimo estas actividades porque nos dan trascendencia para el desarrollo y la vigilancia de cada uno de los presidentes en sus barrios y en sus veredas y esto nos ayuda a evitar el avijeaco, el carneo, el atraco, el raponazo como tal, eso es algo que nos va a servir para el desarrollo y la conectividad que tienen los que llegan a nuestro municipio y se mejora el entorno de cada uno de las actividades sociales de las personas en los diferentes sitios públicos. Es importantísimo agradecerle al gobernador, igual se me olvidaba ayer también agradecerle por esta importante obra que avanza allí en el Sena. Nos permitirá dar cumplimiento a nuestro plan de gobierno que fue precisamente la implementación de la vigilancia de nuestros municipios para la seguridad del departamento. Unidos podemos. Una de nuestras prioridades en nuestro gobierno será traer fútbol profesional colombiano, masculino o femenino, a la ciudad de Yopal y por eso queremos ver este escenario lleno con la posibilidad de traer turismo deportivo y tener generación de empleo en nuestra capital. Vamos todos por el deporte en Yopal. Unidos podemos. Alcalde, Diego Aranguren, alcalde de Yopal, 2020-2023. ¡Gracias! 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 La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza, y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. ¡Avancemos por Tunja! John Carrero, alcalde. Alianza Verde. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Administración Municipal de Tunja, en cabeza del alcalde Pablo Emilia Cepeda Novoa, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, vienen adelantando acciones para determinar si desde la universidad se pueden hacer inversiones para que el hospital local de Tunja se convierta en un hospital universitario, para lo que se requieren cerca de mil millones de pesos con el objetivo de dotar las salas de cirugía de la institución. Existe una posibilidad grande, yo creo que la vamos a concretar, y es que este hospital se convierta en el hospital universitario de nuestra UPTC. Por eso el señor rector está aquí y vamos a llegar a unos convenios importantes con la universidad. Precisamente hablábamos ahora, el progreso, el avance de la ciudad, debe estar también con el avance que tiene la academia. En este caso, la academia pública con la UPTC. Nosotros ya habíamos conversado con el señor alcalde la posibilidad de aunar esfuerzos, puesto que la universidad necesita un hospital universitario, y podemos hacer algún aporte seguramente para que esto sea factible. La intención es que este sea el hospital universitario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Para eso, pues, tenemos que llegar a algunos acuerdos con la alcaldía y lograr que podamos tener la ciudad de Tunja y la universidad un hospital ofreciendo los servicios que necesita la ciudad. La idea era traer al señor rector de la UPTC y a todos los demás funcionarios de la misma, con el fin de poderles mostrar la importancia del hospital, el avance, y sobre todo, poder solicitar unos recursos para que este hospital pueda llegar a feliz término y podamos abrir con todos y cada uno de los servicios previstos de manera inicial. Puntualmente, en este caso, estamos hablando y solicitando la colaboración valiosa de la UPTC para la dotación de las salas de cirugía. Esperamos que aproximadamente estas salas de cirugía tengan un costo de mil millones de pesos. Los equipos de anestesia y demás equipos que se requieren para el buen funcionamiento son un poco costosos, pero más que costosos es el bienestar y lo que se va a poder ofrecer a la comunidad tunjana, a la subred centro del departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Administración Municipal de Yopal, en cabeza de su alcalde, Leonardo Puente, se ha convertido en un aliado estratégico para los emprendedores que surgen en esta región, trabajando arduamente comprometidos con el posicionamiento de las marcas y el crecimiento de las unidades de negocio. Tengo un proyecto productivo en la finca La Florida, que queda a 23 kilómetros de Yopal. Trabajo los productos de mi finca, que es un bastimento netamente criollo, casero y campesino. Estamos trabajando con este proyecto hace cuatro años. En cultivos, en la finca tenemos cultivos de plátano, de yuca, de topocho, de aullama, de maíz, pero este producto, que es netamente criollo, lo estamos llevando con la familia hace más de cuatro años. En las tiendas, en el aeropuerto, lo estamos trabajando en el terminal de transporte y es un producto muy criollo y muy económico. Como estos productos encontramos muchos en el mercado. La iniciativa desde la administración municipal es resaltar el trabajo de cientos de emprendedores del municipio de Yopal, que les abrimos las puertas en cuanto a capacitación, formalización empresarial, en cuanto a líneas de crédito como el fondo microempresarial que tenemos, el fondo crediticio que tenemos en la secretaría, para que accedan al capital semilla y la comercialización a través de la publicidad. Un agradecimiento muy grande al doctor Leonardo Fuentes por darnos la oportunidad a nosotros como empresarios acá de Yopal, Cazanare, y al doctor Cristian Pifuentes, secretario, porque nos da la oportunidad de nosotros hacer empresa en Yopal, Cazanare. La Alcaldía Mayor de Tunja, a través de la Secretaría de Educación Municipal, llevó a cabo el Encuentro de Convivencia Escolar. El objetivo de esta actividad es fortalecer la ruta de atención para mejorar los ambientes escolares. A la jornada asistieron representantes de los comités escolares y representantes del Comité Municipal. El objetivo de la actividad son encuentros de convivencia escolar para reflexionar sobre la manera como estamos manejando las diferentes situaciones, la ruta de atención y los protocolos para atender lo que es la convivencia escolar en las instituciones educativas. Entonces es una iniciativa que nace desde el Comité de Convivencia Escolar Municipal para apoyar a las instituciones educativas, brindar herramientas, recordar lo que contempla la ley en torno a lo que es la convivencia escolar, nuestras obligaciones y también escuchar las experiencias de cada institución educativa para fomentar la buena convivencia en los colegios, el manejo que se le da a las situaciones para de esta manera cada vez mejorar los ambientes escolares para toda la comunidad, para los niños, para las niñas, para los docentes, directivos, padres de familia. Me parecen muy buenas las charlas que dan por parte de la alcaldía, ya que esto nos brinda como esas maneras o las formas de dialogar todos los conflictos que se pueden presentar en la institución y llevarlas de la mejor manera. Este tipo de encuentros escolares se realiza con base en la ley 1620 del 2013 que garantiza los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la mitigación del bullying. Nuestros parques son sagrados, recuperaré los espacios que nos pertenecen. No más prostitución descarada, no más delincuencia importada. Tolerancia con los inmigrantes, pero mano dura con la delincuencia. Haré respetar nuestra casa y con carácter vamos a enfrentar a la delincuencia en Yopal. A un hombre lo construye el amor de su pueblo, la fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí sin esperar nada a cambio. Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la UPTC, el que fue dos veces alcalde de Nobsa y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia. Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa de alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país. Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia, eso debe continuar. Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Veolia, renovando el mundo. Veolia, renovando el mundo. Diego Alcalde, Diego Alcalde. Unidos, unidos podemos darle progreso a nuestra Yopal. Diego Alcalde, él lo representa. Diego Alcalde, Alcalde de Yopal. Unidos, unidos podemos darle progreso a nuestra Yopal. Diego Aranguren, Alcalde de Yopal, 2020-2023. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El artista casanareño Hermes Romero dio inicio a la Escuela de Llaneridad de Artes y Oficios en la Institución Educativa Empresarial del Norte de Casanare y Tenca, ubicada en la vereda La Barranca del municipio de Paz de Ariporo. Congregando a niños, niñas, adolescentes y adultos para recibir el taller de elaboración de campechanas, pirograbado en Totumo y muestra de cantos de vaquería. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del proyecto Mi Patrimonio, Mi Región, desarrollada por la Fundación Círculo de Profesionales del ARPA y su música, CIRPA, apoyada por la UNESCO y el Ministerio de Cultura en busca de proteger el patrimonio cultural del país. Este tipo de actividades buscan salvaguardar la investigación, creación y divulgación de los talentos tradicionales como la literatura, el teatro, la danza y todas las artes plásticas que representen la región orinoquía del territorio colombiano. Y plantea la idea de que los niños y niñas desde ahora empiecen a empaparse un poco más de la historia, la cultura, las tradiciones y la importancia de preservar el patrimonio cultural de la región llanera. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión disciplinaria por un mes del alcalde del municipio de Tensa, en Boyacá, John Alexander López Mendoza, por presunta participación en política. La Procuraduría Provincial de Guateque busca determinar si el funcionario pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente invitar a los habitantes del municipio que se encontraban en la plaza de mercado a participar de una actividad de carácter político liderada por el candidato a la alcaldía del municipio, Mario Fernando Lozano Duarte. La suspensión provincial de López Mendoza sin derecho a remuneración durante el término que dure la medida cautelar, según lo previsto en el artículo 157 del Código Disciplinario Único, es de inmediato cumplimiento. El investigado no podrá ejercer cargo o función pública o contratar con el Estado durante este tiempo. El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El alcalde podrá ser escuchado en versión libre si así lo solicita. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el objetivo de garantizar la tranquilidad y sana convivencia ciudadana entre los yopaleños, la Administración Municipal continúa trabajando por la seguridad con el mantenimiento preventivo y correctivo de alarmas comunitarias. Agradecerle a la Administración Municipal por colaborarnos en este momento sobre una alarma de seguridad que instalamos anoche en el barrio. Le agradecemos de todo corazón porque a ver si podemos combatir esta inseguridad que tenemos en nuestro municipio y en nuestra comuna. Hemos venido fortaleciendo la seguridad y la convivencia ciudadana, haciendo unas revisiones preventivas y correctivas a 76 alarmas comunitarias. Del mismo modo, se han hecho 11 traslados que han sido necesarios precisamente para optimizar el servicio de estas alarmas comunitarias, de las cuales 48 se han llevado a unos puntos donde se han nuevamente socializado el fortalecimiento y la importancia de implementar los frentes de seguridad. Estoy muy agradecido con ellos, la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno, por el apoyo que nos han brindado a nuestro barrio. Pues aquí en mi casa hace aproximadamente dos meses que existí acá. También recibimos por parte de la Secretaría de Gobierno Departamental de un proyecto de la Gobernación del 2017, donde se han reparado y se han entregado oficialmente al municipio de Llopal, donde esperamos fortalecer estas 14 alarmas con sus respectivos frentes de seguridad. De esta manera y de mano de la comunidad, estamos fortaleciendo la seguridad del municipio de Llopal. A un hombre lo construye el amor de su pueblo, la fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí sin esperar nada a cambio. Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la OPTC, el que fue dos veces alcalde de NOPSA y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia. Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa de alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país. Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia. Eso debe continuar. Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Este es un mensaje para Giovanni de hace 20 años. Quien tomó la decisión de empacar una muda de ropa en una bolsa azul y arrancarse a aventurar a Bogotá. Ese Giovanni que se arriesgó, que lo dio todo para querer transformar la realidad de su familia, de su entorno. Que se fue con una muda de ropa y regresó con un título universitario calificado con la máxima nota. Ese Giovanni de hace 10 años que tomó la decisión de participar en la política. Sector donde no es fácil participar, donde prospera a veces la envidia, donde torno muy difícil. Pero gracias por la tenacidad de haber querido participar ahí. Desde ese trabajo poderle transformar también la vida a miles de personas. Con eso compensar eso que la vida le ha dado, la oportunidad de salir adelante. Esa bendición de Dios de poder tener la posibilidad de educarse, de formarse. Y que eso se lo haya querido retribuir a su gente, creo que merece toda la gratitud. Y esa serie de decisiones nos tienen hoy acá, parados frente al departamento, para decirles que tenemos la misma firmeza de hace 20 años, cuando nos fuimos para Bogotá. Sin muchas posibilidades, pero nos fuimos con la convicción profunda de hacer una transformación. Hoy quiero decirles que voy a hacer una transformación de este departamento y que vamos a eliminar la pobreza y la desigualdad. Unidos Podemos Una de nuestras prioridades en nuestro gobierno será traer fútbol profesional colombiano, masculino o femenino, a la ciudad de Yopal. Y por eso queremos ver este escenario lleno, con la posibilidad de traer turismo deportivo y tener generación de empleo en nuestra capital. Vamos todos por el deporte en Yopal. Unidos Podemos Diego Aranguren, alcalde de Yopal, 2020-2023 John Carrero, alcalde, Alianza Verde Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En un emocionante partido disputado en el Coliseo del Colegio San Simón, el Quinteto Boyacense de Heroínas de Tunja, se adjudicó el décimo campeonato nacional de microfútbol tras vencer en la banda de penales a Pijaos Tolima. El encuentro que se disputó sobre las 7 y 30 de la noche y que contó con buena asistencia dio ánimos a las dirigidas por el entrenador Giancarlo Santoro, pues antes de los 5 minutos y tras un excelente cobro de tiro libre, Jurán y Marín puso en ventaja a las solimenses. Pero antes de terminar los primeros 20 minutos llegó el gol de la visita y de momento soñaron con el título, pues en Tunja habían ganado 4-2. Para la segunda mitad el trabajo fue de Pijaos, que se encargaron por todos los medios de empatar la serie y forzar los penales y fue así como llegó el segundo, a 7 minutos del final. El balón pateado se filtró a escasos milímetros entre la portera y el palo izquierdo y la primera en patear fue la mejor jugadora de la noche, la quindiana, al servicio del Tolima, Jurán y Marín, pero para su infortunio fue atajado. Después de ese disparo ninguna jugadora falló y quedó la serie 3-2 a favor de las heroínas de Tunja que retienen el título, pues el año pasado lo conquistó frente a Paisas. Noticiero con sentido social Próximamente el municipio de La Salina estrenará Plaza de Mercado, un importante centro de comercio que conectará el campo y dinamizará la economía local. Las obras en el municipio de La Salina es de gran beneficio para todo el pueblo, no solo para el casco urbano, para las veredas, sino en general, ya que son obras que se hacen para beneficio de toda la comunidad salinera. En el caso de nuestro proyecto de la plaza de mercado, se van a beneficiar todas las veredas, donde van a tener la oportunidad todos los campesinos de traer los productos, a vender, a tener un lugar donde disponer sus productos. Gracias a nuestro gobernador, Josué Lirio Barrera, se llevó a cabo esta gran obra. El municipio de La Salina no tenía una plaza de mercado, todo se hacía en el parque principal, allí se hacía el mercado, en las calles. Mirando ese desarrollo que viene para el municipio, se requería de una plaza con todas las técnicas, este proyecto tiene restaurantes, tiene famas, está dotado de todo, la parte inmobiliaria, tiene planta para los incendios, todo lo que requiere realmente una plaza de mercado para que de aquí a mañana se comercialice todo lo que se produce en esta tierra. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Del 7 al 11 de octubre estará abierta la convocatoria para acceder al proyecto de vivienda de interés social Las Mariselas. Serán cerca de 432 familias las que cumplirán su sueño de tener una vivienda propia. Podrán presentarse todas las familias que estén interesadas en el proyecto, inclusive aquellas que estén conformadas solamente por una persona. Pero tendrán que cumplir además unos requisitos generales, además de los que están establecidos específicamente en la convocatoria. Esos requisitos generales son tres. El primero es haber recibido en Yopal los últimos cinco años y estar cisbenizado como ciudadano yopaleño. Como segundo requisito, no haber recibido ningún tipo de subsidio de vivienda a nivel nacional. Y tercero, tampoco tener ninguna propiedad en el país. El proyecto de vivienda de interés social Las Mariselas sigue siendo uno de los proyectos más ambiciosos adelantados por la gobernación de Casanare. Está ubicado en la calle 23 con calle 30 en la ciudad de Yopal, uno de los mejores lugares con acceso a múltiples servicios de la ciudad. Es además hoy la oportunidad de acceder a un apartamento, el cual será cofinanciado casi en un 60% por el gobierno departamental y nacional. Lo que significa que las familias que están recibiendo ingresos entre uno y cuatro salarios mínimos podrán acceder a los beneficios que el Estado está entregando para que por primera vez cumplan el sueño de tener una vivienda de Yopal. Familias que hoy tienen una oportunidad de acceder a vivienda en el departamento de Casanare. Para mayor información sobre los requisitos de la convocatoria puede acercarse a la oficina de vivienda departamental ubicada en el cuarto piso del CAT o ingresando a la página web www.casanare.gov.co En Yopal se desarrolló la cuarta jornada nacional de vacunación. Miles de personas participaron en el Simulacro Nacional de Evacuación en Tunja. Instaladas 22 cámaras de seguridad en zona urbana y rural del municipio de Paz de Ariporo. El hospital local de Tunja podría ser universitario. La administración municipal de Yopal se convierte en un aliado estratégico para proyectos de emprenderismo. Se realizó el encuentro de convivencia escolar en Tunja. La Escuela de Llaneridad de Artes y Oficios busca preservar el patrimonio cultural de la Orinoquía. Suspendido provincialmente por un mes el alcalde del municipio de Tensa por presunta participación en política. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de alarmas comunitarias de Yopal. Y en deportes heroínas de Tunja se coronó campeón del décimo campeonato nacional de microfútbol. El municipio de La Salina se beneficiará con una nueva y moderna plaza de mercado. Del 7 al 11 de octubre estará abierta la convocatoria para acceder al proyecto de vivienda de interés social Las Maricelas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.